¡Vamos! ¡Vamos! Y como ninguna Ay, yo bailes como yo Y como ninguna ¡Vamos! 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 Ritmos suaves, señores, bailemos ¡Vamos! 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 ¡No haré Ingredientes! ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! Y... ¡Gracias! 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 Ahorita les cumpleasemos papi Un saludo oficial y provisional, gracias ¡Gracias! Buenas manas Y toda la banda ¡Sulapa! ¡Besate conmigo! Dedicado por iniciar el podio Un rote de reacción, maníños ¡Fuera! Señor, a petición de él, para la ciudad, y amor, de Gumbia. Señor, a petición de él, para la ciudad, y amor, de Gumbia. Señor, a petición de él, para la ciudad, y amor, de Gumbia.